¡Hola! Bienvenido, gobernador. Con la representación del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, a quien le solicitamos amablemente. Ciudadano Juan Manuel Partida Valdés y miembros del Consejo de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, les pregunto, ¿protestan cumplir y hacer cumplir los principios y estatutos que rigen a su organización como presidente y miembro de esta Asociación Periodística de Sinaloa? Si así fuere, que sus compañeros se los reconozcan, si no, que se los demande. Muchas felicidades a todos. 45 años, se dice fácil, se ha mantenido APS, es la asociación más plural, como tú lo has mencionado, es la madre de todas las demás asociaciones. Y pues yo le visualizo un enorme futuro en esta relación de respeto, de cordialidad, de colaboración, de entendimiento y de cooperación que debe de haber entre dos actores fundamentales. El ente público, que es el gobierno que representamos el señor alcalde y yo, y ustedes, que de alguna manera tiene un enorme compromiso de informar y sobre todo de informar bien a la sociedad. Para nosotros, la tarea de ustedes es fundamental, la tarea de ustedes la reconocemos, la tarea de ustedes con todas las complejidades y peligros y riesgos que esto trae, la entendemos y la valoramos además. Te reitero, pues, mi sana distancia, mi respeto para lo que todos ustedes escriban y sobre todo, mi mano amiga, para poder platicar lo que ustedes consideren que puede beneficiar a Sinaloa, a sus familias y sobre todo al Gremio. Para el periodo 2011-2013. Procedo a dar, doctora Ana. La sociedad necesita periodistas libres que sin morta-pisas informen y formen opinión. Organizados por las comisiones de actividades sociales, que encabeza Conflicta Villarreal. Ahí está la comisión de admisión con Francisco Aguizmendi como presidente. Está ejerciendo en el periodismo. Y yo les decía que en materia de libertad de prensa y democracia, México ocupa la posición 136 de 178. Felicidades, enhorabuena y sobre todo a la Asociación de Periodistas de Sinaloa. Muchas gracias. Aplausos.